La semana pasada, The Walt Disney Company compartió importantes novedades cinematográficas durante la celebración virtual de su evento, Día del Inversionista 2020. Para Disney+, se confirmaron planes a largo plazo para las franquicias de Marvel y Star Wars. En total, son 10 series de cada uno de esos universos. Hoy vamos a hacer un repaso de los nuevos adelantos de Marvel. Falcón y el Soldado del Invierno se estrenará el 19 de marzo. La acción ocurre después de los eventos de Avengers Endgame. Estelarizan Anthony Mackie y Sebastian Stan en los roles de Sam Wilson y Bucky Barnes, respectivamente. La primera temporada consta de seis episodios. Vean. El mundo es upside down. People need something to get behind. They need a symbol. So what's our plan? So no plan. Great. WandaVision tiene como estrellas principales a Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Está basada en los personajes de Scarlet Witch, o sea, Wanda Maximoff y Vision. La acción también ocurre luego de los eventos trágicos de Avengers Endgame. Scarlet Witch y Vision tienen una vida ideal en la que recorren varias décadas hasta que se dan cuenta de que no todo es lo que parece. Mismas reglas de la anterior, primera temporada, seis episodios. Aquí va el clip. What's a single girl like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. One. We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Howdy, neighbors. Hey, bud. Wanda, what's up? Who are you? I don't know. I think something's wrong here. Wanda, can you leave me? Who is doing this to you? Are you here to help us? This is our home. Then let's fight for it. Well, I think we handled that well. So what's a single girl like you doing? Loki también tendrá su propia serie, pero ojo que aquí, una versión alterna de él crea una nueva línea de tiempo. Sammy Hiddleston protagonizará al lado de Owen Wilson. Y es que, luego de robarse el Tesseract durante los acontecimientos de Endgame, Loki es llevado ante las autoridades de la variación de tiempo. Estreno mayo 21. Y adivinen qué? Sí, seis episodios. ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? 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 You're taking me somewhere to kill me? No, I'm taking you someplace to talk. Where I lie, don't lie to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Torky, torky. ¿Cómo has estado aquí? No, es difícil decir. El tiempo pasa diferente aquí en la TVA. ¿Qué significa eso? Te vas a encontrar. Glorioso. Glorioso. Brother, I'm down. You'd better be ready. Come on. ¿Qué esperabas? Dianita, hace ya más de 10 años estaba revisando fechas que se anunció como oficial la adquisición del universo Marvel por parte de Disney. Yo creo que este imperio hace unas jugadas increíbles que son para nada para arrepentirse. Porque fue lo mejor que pudieron haber hecho, ¿sí o no? Tal cual. Es perfecto porque imagínate todo lo que... Porque no son claro, claro. Cuando dices todo, es que es una sucesión de franquicias que tienen películas, series de televisión, series de televisión en carne y hueso, las que son animadas. Y todos esos productos ahora, entonces, se guardan bajo la misma sombrilla. Y en Disney Plus, pues está absolutamente toda esa información audiovisual y es increíble. Y ahora vienen con 20 series más. Y eso que no estamos hablando de las películas. Entonces, creo que es un golazo que Disney tenga la propiedad de Marvel porque, pues, obviamente, seguirán haciendo mucha, pero mucha plata. Bueno, tiempo de comerciales. Ahora Dianita, por favor, nos va a decir cómo nos conectamos en el espacio virtual. Estamos en Instagram como Nuestra Tele Internacional. Nuestra página web es NuestraTeleInternacional.com. Tenemos que hablar. Si le quieren escribir a Alfonso, está en Twitter como AlfonsoX y en Instagram como Alfonso H. Díaz. Y Dianita está como Arroba Enrolada. Ya volvemos. Y seguimos con estas novedades televisivas que tuvo y que presentó la semana pasada The Wild News Day Company en su evento anual de Inversionistas 2020. La serie animada What If explorará lo que pasaría si los grandes acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel hubiesen ocurrido de un modo distinto. Jeffrey Wright dará vida a The Watcher, que es el narrador de la serie, y muchos de los actores que han interpretado a los superhéroes en los films aportarán sus voces. A diferencia de las anteriores, What If tendrá un total de 10 episodios en su primera temporada, pero aún no hay fecha de estreno. Space, time, reality, it's more than a linear path, it's a prism of endless possibility. Well, that doesn't sound ominous at all. I was promised an army. You have a super soldier. You sure don't seem too freaked out about all this, kid. What you doing out there all by yourself anyway? Exploring the world. Sounds fun. But why stop at one world when we can show you all of them? I am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and dare to face the unknown. Y cerramos con Miss Marvel, que tiene como personaje central a Kamala Khan, una joven pakistania-estadounidense musulmana de 16 años que vive en Jersey City. Ella escribe aventuras de superhéroes, especialmente sobre la capitala Marvel. De pronto, adquiere poderes para cambiar de forma. Esta serie se estrenará el próximo año, pero aún no hay fecha exacta. Vean el clip. Miss Marvel is a new kind of superhero. But at the core of all of it, her story is so universal. Miss Marvel is one of the newer characters in the Marvel comics. And when one comes in, that grabs the world's imagination like this. The questions are, when are we going to bring Miss Marvel to the screen? When Miss Marvel first came out, we had such an incredible reaction. It was so incredibly popular because everybody could see themselves in her. I never saw a young teenager of color, specifically a Pakistani, in a comic book. Are you kidding? I promised you'd be cool. I am cool. The casting process was vast. When we discovered Iman, we knew that she was Kamala Khan. It was unanimous decision. Yeah, I can't comprehend this right now. And then, of course, we've got a really incredible team of directors. Bilal Fala, Adel Al-Arabi, Meera Menon, and Sharmino Baj-Noy. And all of them are taking the material and elevating it. So human, it's about a teenager figuring out who she is and about relationships. Family and friendship is at the heart of the MCU canon. That's what's so exciting about the story that we're bringing, is that we're going to introduce you to a new family that's also going to be part of the wider MCU. Thank you. Thanks a lot. ¡Gracias!